Bueno, bienvenidos a otro video, continuamos aquí en la comunidad de Caña de Caracheo Es un aniversario más del martirio del padre Nieves Vamos a continuar su recorrido, miren poco a poco se va llenando más de gente, eso es todo el día Todos van a salir, no sé, que le den la vuelta o se escondan, miren ¿Verdad que sí? Ahí está el saludo, gracias, muy amables Ya la señora lo regañó, miren que está grabando, yo decía que el señor se iba a pasar Pero bueno, eso nos pasa a todos Miren, ahí están los juegos, ya están preparando Miren, aquí las señoritas también se quedaron viendo muy feo Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido Bueno amigos, miren, ya estamos acercándonos un poco más Ayer por aquí ya pasamos Y pueden observar que se domina muy muy diferente, miren Ya hay más, este, poco a poco llegando también más gente Esa es la tradición, se vienen caminando Miren, acá también de este lado, todos los chiquitines ya nos están viendo Nuevamente la invitación en YouTube, Facebook Miren, aquí también ven el desayuno Martínez Márquez Entertainment en YouTube, Facebook Miren, allá al fondo se ve parte de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores También ya viene su fiesta, próximamente Miren, ahí ven el pan Buenos días Miren, mucha gente ya va de salida Mucha gente va llegando Aquí van, miren, por ejemplo, las señoritas con el bebé Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido Bueno amigos, ya continuamos, estamos próximos a llegar aquí a donde se encuentra la parroquia Ahí está el pan de a cámaro, acérquense Vengan y pruebenlo, miren Apenas va comenzando el día Hay muchos comercios, muchos locales, más pan, miren Muchos ya van de salida Bueno amigos, ahora sí pueden observar, miren, el día de ayer todavía recorrimos por aquí No estaba así de comercios, de locales Y pueden observar que también viene llegando Eso es todo el día, viene llegando mucha gente Venden aquí de todo, de todo hay gran variedad Ropa, dulces, corsetería Nuevamente es un aniversario más Del martirio del padre Nieves Miren, aquí venden gorditas Aquí la señora está preparando las gorditas, miren Están preparando aquí su local también Nuevamente les repito, vienen familias completas Se vienen caminando Vienen chiquitines también, miren Niños, niñas, jovencitos Muchos ya van de salida Buenos días Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido Estamos a punto de llegar aquí a la parroquia Y al santuario del padre Nieves Bueno amigos, ahora sí, estamos a unos pasos De aquí de la parroquia Venemos recorriendo desde la entrada, miren Pueden observar Ahora sí, que hay gran diferencia del día de ayer Se ven por aquí grabando Ahí van a escuchar a la banda Ahorita por ahí nos vamos a estar acá Nuevamente miren, aquí está la parroquia De Nuestra Señora de los Dolores Bueno amigos, después de que sale ahí la banda Miren, ya no están haciendo competencia Pero para todos hay Dos días Feliz día Vale Bueno amigos, miren Venimos de aquí Entonces, miren Aquí están afuera de De aquí del templo, miren Ahí se encuentra también Proyecto de Nieves Nuestro Ecuador ¿Te toca un minuto mercilé? ¿Te toca un minuto mercilé? L democratico Queremos elegir La 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 Música 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 No hay Bueno, miren La banda se llama Nueva Dinación Banda del Mardán Ok, justo por ofrecer el número de teléfono Soy youtuber 411-1869-500 ¿Ya escucharon amigos? A sus órdenes Ok, muchas gracias, nuevamente el nombre de la banda Y su número de teléfono Ok, gracias Bueno amigos Ahí está la banda de la hermandad Son de allá de nuestra ciudad Yo también ahí, la verdad no me he dado cuenta de ustedes Pero bueno, ahí ustedes están mejor también Les hago invitación, youtube, facebook, martínez márquez entertainment Ahí van a tomar para las redes sociales Nuevamente amigos Banda de la hermandad de nuestra ciudad de Cortázar Sí señor Espero que ya me sigan en las redes sociales, verdad Si no, pues ahí empezamos mal Si no vamos a tener que eliminar este video Bueno amigos, aquí estamos Es un día más Un año más Aniversario más Y miren Va llegando mucha gente Ahí están los restos exactamente Ayer salimos por aquí Nuevamente un saludo a todos los que no pudieron asistir el día de hoy Que se encuentran en la Unión Americana En cualquier parte del mundo Ahí están los videos Desde el día de ayer Que hicimos aquí el recorrido Anduvimos por aquí Ahí están las fotografías En las redes sociales Espérame Hay con permiso Miren vamos a dar por este lado Un saludo a todos los que no pudieron asistir el día de la Unión Americana Bueno amigos, el recorrido se vio Tenemos todos los que no pudieron asistir el día de hoy Gracias por ver el video.